de la República. Ustedes están llamando a la a la perdón, a la canciller, a la ministra de Relaciones Exteriores, habiendo tenido a la señora Macetti hace solo unos días. ¿Por qué? ¿Qué les faltó de información que les obliga a pedir que vaya a la canciller? Bueno, Manuel, sí, efectivamente, la Comisión Especial de Seguimientos de Emergencias COVID-19 está citando a la canciller de la República para el próximo lunes, va a estar asistiendo a esta comisión, en virtud de que el, hace una semana, la ministra de Salud nos informaste del calendario relacionado a la vacunación contra el COVID para el mes de marzo, indicándonos que el el contrato que se tenía con la la empresa Pfizer iba a ser de un millón ochocientos mil exitosa vacunas para el primer trimestre del dos mil veintiuno y esto pues se contradice con la información que ha dado el día domingo la premier relacionado a que recién se tendría la vacuna en el primer semestre del próximo año y que no se tiene una fecha cierta de vacunación y realmente hay una contradicción en el ejecutivo y por ello estamos solicitando la presencia de la canciller para tener mayores detalles sobre los contratos que se tiene con las farmacéuticas en este momento con quienes ya se han cerrado. Pero pero ustedes no le han preguntado a la señora Mazzetti eso textualmente eso congresista Inga respóndame señora Mazzetti usted tiene contratos firmados con quienes dónde cuándo a partir de qué lo que está firmado con Pfizer qué le dice cuál es el calendario no puede alcanzar el documento no eso va contra la 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 confidencialidad ok díganos usted porque no somos parlamentarios le han preguntado eso exactamente qué se ha firmado y para cuándo el calendario si se le ha consultado efectivamente relacionado a los contratos que tiene y lo que nos informaron no podríamos dar el mayor detalle porque había un contrato de confidencialidad sí 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 cuanto nos informó pero a raíz de pero no no puede haber confidencia pero el congresista Inga pero no puede haber confidencialidad sobre con quién he firmado confidencialidad y sobre los detalles sobre los acuerdos sobre los pormenores pero la la señora macetti no no viola ningún acuerdo de confidencialidad diciendo hemos firmado contrato con fin sinofar hemos firmado contrato con los rusos hemos firmado contrato con moderna hemos firmado contrato con covax no el covax facility con el que sí hemos firmado con el covax doble x que es con el que ha firmado brasil y por supuesto le está yendo súper bien y otros países más del continente vecino nuestro ahí no se viola ninguna confidencialidad ese dato concreto no ha dado la señora la ministra macetti nos ha dado el dato que se ha firmado con pfizer y con covax facility fueron los dos contratos que supuestamente se tenía firmado pero con la información que ha dado la la premier se contradice puesto que no hay un calendario de entrega dada entonces finalmente queremos cuáles han sido los motivos para que este contrato que se tenía con uno con un calendario supuestamente no se cumple en estos momentos ya o sea o sea es 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 decir la preocupación la preocupación de ustedes encontrar ya si es que realmente se tenía un contrato ya firmado o qué documentación se tenía firmada porque en verdad hay una contradicción desde el ejecutivo no que nos preocupa grandemente porque no tenemos ahora una fecha cierta de vacunación ya tenemos o sea a ver a ver si le entiendo o sea ya no ya no solamente es el asunto de que no se ha firmado otros acuerdos otros contratos de compra y venta con otros laboratorios sino que los dos contratos los uniquitos contratos que tenemos para todo el año que es con covax y con pfizer ustedes ahora tienen dudas de que esos contratos hayan sido firmados o en qué condiciones y en qué calendarios han sido firmados a propósito de lo dicho por la presidenta del consejo de ministros efectivamente puesto que se tenía conocimiento la información que nos ha vertido era que en diciembre por ejemplo se iba a adelantar 50 mil dosis de las vacunas de pfizer lo cual hoy sabemos que no va a ser posible que no que no se va a entregar esos 50 mil y que se va a entregar recién en primer semestre cuando se tenía la información que en diciembre llegaban los 50 mil y que en la primera en el primer trimestre se iba a completar los mil lo el millón ochocientos mil que correspondía a la primera enrique de pfizer no y esto no se y esto ahora está en en exitosa claro al parecer no existe no o sea hay una sospecha hay una sospecha de que macete y les ha mentido no definitivamente porque lo que ha dicho la canciller se contradice grandemente con la información vertida por la ministra y la ministra la ministra de relaciones exteriores está citada ella específicamente porque entiendo ella lidera estos asuntos de conversación y de negociación con laboratorio porque quizá hubiera sido mejor si la versión está contradicha entre macete y entre bermúdez quizá hubiese sido mejor citar a bermúdez de manera directa y que bermúdez responda no efectivamente se ha citado a la canciller puesto que es cancillería quien está cerrando y está haciendo las negociaciones con los diferentes laboratorios no y es la el ministerio encargado de justamente dar esta información entonces estamos acudiendo a ella correcto correcto ahora sobre otros temas me queda clara la posición de su comisión en relación al tema vacunas y vamos a ver qué responde este lunes que además van son varios días tiene miércoles jueves viernes sábado domingo lunes que va a ir la 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 canciller sobre otros temas sobre el asunto por ejemplo de los estudios de cero prevalencia que la comunidad científica la comunidad académica está preocupadísima porque dice que hicieron ya que terminó lo de lima que terminó lo de callado que se está terminando de varias regiones en el país pero nadie conoce el detalle o sea nadie entiende por qué hacen un estudio de cero prevalencia que lo mantienen en una gaveta cerrada casi clandestina y como si fuese confidencial y no pudiese conocerse manera pública ustedes han abordado ese tema congresista inga con la señora macetti sobre detalles de este estudio de cero prevalencia y lo que indica sus cifras bueno no hemos tenido todavía acceso a los a los resultados de estos de estos estudios nadie ha tenido acceso nadie ha tenido en la fase final nos ha nos ha comentado que está en la fase final bueno esperemos que en cuanto se tengan los resultados puedan ser publicados exitosa la experiencia que se ha tenido con los estudios de salud cuando van que han que han sido publicados y finalmente han sido retirados los 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 especialistas que han realizado o sea cuando han abordado el tema del estudio de cero prevalencia macetti dijo que no está terminado los estudios no están terminados aunque nota de prensa e información del ministro salud dijo que sí ya terminaron que todavía no se tienen los los resultados finales no y ya ok ahora esos son estudios de noviembre y estamos a diciembre no se tienen los resultados finalmente si si esos estudios de cero prevalencia son fotos del momento uno no sabe si cuando presentan los resultados va a servir porque ya vamos a estar atravesando 20 o 25 días después de que se hizo el estudio de campo no bueno sí efectivamente ya que más maneja como información el la su 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 comisión por ejemplo le ha informado la ha informado grande referente al tema relacionado con la cadena de frío y bien es cierto el laboratorio Pfizer va a manejar una cadena de frío particular porque es a menos 70 grados se está manejando la vacuna y y en teoría el contrato que que se tenía era para que Pfizer entregue las vacunas en los puntos en los puntos de vacunación entonces prácticamente con ello la cadena de frío de Pfizer de la vacuna Pfizer estaría asegurada pero no se había especificado hasta qué lugares exactos de los centros de vacunación iba a llegar si podrían llegar al interior de las regiones o a las capitales o capitales provinciales estos detalles también no no se nos ha pero pero la ministra la ministra Mazzetti no les ha dicho congresista Inga que Pfizer garantiza su propia cadena de frío para traer esa esas dosis las 50 mil primeras y la millón ochocientos mil después si Pfizer garantizaba el el la entrega de las vacunas en el punto de vacunación entonces la cadena de frío de de esta vacuna estaba estaba garantizada pero no se no se sabía el detalle hasta qué punto si era hasta las capitales regionales o capitales provinciales o podían ingresar al interior el detalle que aún se estaba en conversación tema importante para la vacunación común que tenemos que es a tres a dos o a tres grados se tiene se tiene este serios serias deficiencias puesto que la cadena de frío que teníamos no rendía las condiciones necesarias para poder tender a una vacunación masiva y por eso se iba a reforzar ya reforzar con la compra de congeladores eléctricos refrigeradoras eléctricas congeladoras y refrigeradoras solares y también congeladoras y refrigeradoras por separados solares para poder atender al interior de la de la región y con unicef también se iba a hacer una compra de 10 ultra congeladores que iban a manejar también a menos 70 grados para ponerlo en centros estratégicos a nivel nacional compromisos que ojalá se pueda cumplir permítame cambiar de tema muy brevemente preocupaba que sea que sea pronto puesto que en teoría la vacunación iba a ser en marzo no no porque además es el gobierno el que nos está asustando y nos está poniendo el famoso cuco de la segunda ola entonces si el gobierno sabe lo de la segunda ola bueno porque se prepare para la segunda ola y en todo caso que nos inmunice antes de la segunda ola una cosa final y chiquita por favor congresista inga se ha propuesto un proyecto de ley para la elaboración de una nueva constitución vía referéndum el congresista checo y el congresista bazán han propuesto que pase esto directamente al pleno del congreso de la república este fin de semana exonerando de trámite de comisiones acción popular está de acuerdo con eso no le hemos tocado el tema en bancada no no se ha no se ha conversado pero considerábamos que era necesario que se debata el tema en las comisiones puesto que había un proyecto similar del congreso estará pertenecía a la bancada de acción popular y se había conversado en su momento y acordado que se tocase el tema en las comisiones o sea si están de acuerdo con un debate sobre nueva constitución pero no están no han definido si debería pasar directo al pleno o pasar por comisión si considerábamos que era necesario que se debata de las comisiones puesto que no sólo era una propuesta del congresista arapa sino también de otras que venían no correcto creo que es necesario el debate y se tiene bueno no hay mucho tiempo porque el congresista bazán está diciendo que pase directamente al pleno y esto sería este sábado o este domingo veremos que que definen los grupos políticos